A finales de agosto, representantes del proceso de gestión vial de la Municipalidad de Pérez Celedón se reunieron con los representantes de las Asociaciones de Desarrollo San Pedrito, Pueblo Nuevo y Quemado de Cajón con el fin de brindar detalles sobre el proyecto de asfaltado. Precisamente el síndico de San Pedro, Francisco Alverde, detalló que es un proyecto que contempla el asfaltado a los cuadrantes de las tres comunidades, sumando alrededor de 2,7 kilómetros. En realidad son tres comunidades, lo que es la parte de Quemado, parte de Pueblo Nuevo y parte de San Pedrito. Ese proyecto ya el cárter va a subir la licitación para lo que es el asfalto. ¿Cuántos kilómetros es el cárter? Son dos kilómetros de 700. ¿Entre los tres? Entre los tres. ¿Cuántos cada uno? Anda entre 700, hay por ahí anda. ¿Y la inversión? Anda cerca de los 500 millones ya. ¿Total? Total. Bueno, ¿qué es lo que se va a hacer, don Francisco? Bueno, lo que es la parte que vamos a hacer a faltar, lo que es la parte hacia la escuela, brincamos la parte que está a faltar y vamos buscando hacia Vuelta Reyes, ahí no va a llegar, Pueblo Nuevo, hacia los cuadrantes, todo donde hay más población de gente. ¿Por qué? Porque la población de donde ocupamos es que la gente esté bien acomodadita. La fe, uno se desea como síndico a faltar todo, pero no hay recursos y en la municipalidad para faltar todo. San Pedrito igual, de la escuela a la plaza y lo que va, vamos a hacer la falta a la parte de la iglesia católica y luego a la población hacia abajo. ¿Y en Pueblo Nuevo también, alrededor de la plaza? Correcto, en Pueblo Nuevo va a ser. ¿Cuándo esperan que esté este proyecto, don Francisco? Sí, yo tengo una fe que ya no me he estado hablando de que este año se ejecuta ya ese proyecto, porque está muy cercano ya, porque como le digo, ya la licitación ya la van a subir a quien la gana, que casi que uno sabe que va a ser los quiebradores. ¿Contentos con el proyecto de asfaltado? Ya es lo que más hemos esperado, es lo que más hemos esperado, uno como síndico. Yo sé que no era verdad que había a todo el mundo, porque ya es una realidad, es una realidad, no era cartomía del mundo, pero yo no puedo hacer nada más. ¿Están contentos, me imagino? Correcto, correcto, es una gran alegría y vamos a estar invitándome a que se lleven también. Bueno, en eso, gracias a Dios, es un sueño que se va a hacer realidad. Lo que pasa es que uno no puede decir una fecha, ni puede decir nada, porque en esos proyectos salen muchos inconvenientes a veces, entonces se atrasan y ya la gente como que ya no cree. Y entonces, ya cuando uno ve a la máquina y escarbando, uno dice, bueno, bendito Dios, pero que se va a dar, se va a dar. El proyecto ya está aprobado, ya fuimos a la reunión, donde ya nos explicaron todo, cómo viene, hasta dónde va a llegar, cuánto cuesta, el total del proyecto, qué aporte tiene que dar la comunidad, en este caso son todos los que son cuneteados de las partes donde va a ir el asfaltado, la comunidad tiene que aportar eso. Y entonces sí, es una realidad, lo que falta es que se haga. De este proyecto se habla hace varios años, por lo que las agrupaciones esperan que pronto sea una realidad y que no se den atrasos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.